Cuando inunde el aire de la noche Los amantes con sus besos Pensaré en mi cuerpo Y cuando vuelva a huir al silencio En el cofre de recuerdos No escondimos Y que esperar Y que esperar A que nuestros dolores O sea que no estaré Edicó Edicó Que se acercará Que se acercará Y llegará Con nuestras copaseras Edicó Edicó Y tristeza Edicó Que en el que se viva Ese fuego Ese fuego Que sin humor Que sin llama Nos quema Nos quema Nos quema Nos quema Arriba Estas copas que están llenas Edicó Delicó Delicó Y cristal ¡Gracias por ver! ¡Muchas gracias!